Apaga el celular Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me piense si lo sabe Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares Que más amé Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me piense si lo sabe Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares Que más amé Perdón si alguna vez Te demostré que tenía corazón frío No fue mi intención bebé Muchas mujeres jugaron conmigo Pero ahora que la mejor se me fue Me siento vacío No quiero a J Solo puedo pensar en Quédame siempre contigo Contigo, contigo, contigo Yo no me conformo con ser solo amigo Una vida sin tenerte al lado mío Te juro bebé que no me lo imagino Soy alguien que Está enfocado a lo que hace Quiero que me des Esa es la chance Que me quiero morir con vos Como no deseamos Lo tiempo de antes Paso mucho tiempo y ahora soy cantante Pero parece que no resultó importante Eh, ahora me habla cortante Y no sabes que no soy el mismo dejante Eh, más tiempo no creo que aguantes Te sigo viendo leñas y no quieres contactarme Dime que lo que te pasa Que no quieres hablarme Yo lo intenté muchas veces Ahora vos haces tu parte Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses y lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares Que más ames Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses y lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares Que más ames Ya no sabes nada de mí Ya no sé nada de ti Jale, encontrarte por donde yo me perdí Me di las vueltas y no estabas Ahí lo peor de todo es que no me despedí Ella sabe La clave para hacerme sufrir Sabe Que tienes una parte de mí Dime la verdad, dame de solo Decir que no, no, no Sé que con mucho oro podés estar Pero dueño de celular soy yo Lola, dime la verdad, dame de contarte Que fue el que te mintió Ahora que las cosas se dan vueltas Te doy cuenta que es la que está mal Apaga el celular Si no quieres que te llame Que te llame Que te llame Apaga el celular Si no quieres que te llame Que te llame Que te llame Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares Que más amé Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares Que más amé Te voy a buscar Te voy a buscar ¡Suscríbete al canal! Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más amé Apaga el celular, si no quieres que te llame Que eso no va habitual, que me pienses y no sabes Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más amé Perdón si alguna vez te demostré que tenía corazón frío No fue mi intención, bebé Muchas mujeres jugaron conmigo Pero ahora que la mejor se me fue y me siento vacío No quiero a J, solo puedo pensar en quédame siempre contigo Contigo, contigo, contigo Yo no me conformo con ser solo amigo Una vida sin tenerte al lado mío Te juro, bebé, que no me lo imagino Soy alguien que está enfocado a lo que hace Quiero que me des, o sea, chance Que me quiero morir con vos Como no deseamos los tiempos de antes Paso mucho tiempo y ahora soy cantante Pero parece que no resultó importante Ahora me habla cortante Y no sabe que no soy el mismo dejante Más tiempo no creo que aguante Te sigo viendo líneas y no quieres contactarme Dime qué es lo que te pasa, que no quieres hablarme Yo lo intenté muchas veces, ahora vos haces tu parte Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más sabes Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más sabes Ya no sabes nada de mí Ya no sé nada de ti Jaleé contarte por donde yo me perdí Me di las vueltas y no estabas ahí Lo peor de todo es que no me despedí Ella sabe La clave para hacerme sufrir Sabe Que tienes una parte en mí Lela dime la verdad Déjame de solo decir que no, no, no Sé que con mucho olor no podés estar Pero dueño de ese lugar soy yo Lela dime la verdad Date cuenta de qué fue que te mintió Ahora que las cosas se dan vueltas Me di cuenta que es la que estaba en su celular Si no quieres que te llame Que te llame Apaga el celular Si no quieres que te llame Que te llame Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más amé Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Nos subimos en mi nave Te puedo llevar a los lugares que más amé Que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes Que eso no va a evitar que me pienses si lo sabes Te voy a buscar Si no quieres que me pienses si lo sabes Te voy a llevar a los lugares que más amé Perdón si alguna vez te demostré que tenía corazón frío No fue mi intención bebé Muchas mujeres jugaron conmigo Pero ahora que la mejor se me fue Me siento vacío No quiero a J Solo puedo pensar en quedarme siempre contigo Contigo, contigo, contigo Ya no me conformo con ser solo amigo Una vida sin tenerte al lado mío Te juro bebé que no me lo imagino Soy alguien que Está enfocado a lo que hace Quiero que me des esa chance Que me quiero morir con vos Como no deseamos los tiempos de antes Paso mucho tiempo y ahora soy cantante Pero parece que no resultó importante Ahora me habla cortante Y no sabes que no soy el mismo dejante Más tiempo no creo que aguantes Te sigo viendo líneas y no quieres contactarme Dime que es lo que te pasa Que no quieres hablarme Yo lo intenté muchas veces Ahora vos haces tu parte Apaga el celular Si no quieres que te llame Que eso no va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar